Estoy en silencio y yo te amo de una forma sobrehumana y yo Te amo el infeliz y el acaso de apartarlo de mí ¿Cómo no? Amame otra vez, amame otra vez con las mismas puertas Amame otra vez, amame otra vez Queda en el recuerdo cuando llena el ruero ¡La corrieta no se meわかp lista! ¡Que es lo que pongo! ¡No sus ojos jamás me bahía, jamás me va a ir Ay, oyendo el suspiro del mar Ay, oyendo el suspiro del mar Ay, oyendo el suspiro ¡Mira! Ay, virgencidad Ay, virgencidad